Este señalamiento específico a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina de impedir que se conozca la verdad o al menos de haber obstaculizado de forma sistemática los trabajos del GIEI. Además de estos señalamientos, el día de ayer este experto Carlos Beristain señaló que se debe de tener más información para ya finalmente revisar cuál sería el paradero de los estudiantes y sobre todo ha solicitado este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Han solicitado que Osurio Shonk declare ante la Fiscalía General de la República sobre todo por lo que debe de conocer este personaje encargado de la política interna en los cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, los cinco primeros años de este sexenio peña nietista y también porque bajo su mando operaba el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. No solo es que Gobernación maneje la política interna, sino que incluso tenía agentes del sexenio infiltrados en la propia Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Vamos a ver una primera declaración de Carlos Beristain y regresamos. Si creemos que hay información que tiene que ver con el paradero, pensamos que sí. Hemos encontrado los documentos que les hemos presentado. Por ejemplo, ese documento que antes hemos presentado ahí, que Ángel ha estado explicando, es un documento de análisis. Sedena dice que ellos no hicieron análisis sobre transcripciones, dice que no hicieron interceptaciones, aunque tenemos las transcripciones, y que no hicieron análisis. Ahí está el análisis, una parte del análisis, ¿no? Y ese análisis muestra que había otra información, que no sabemos dónde está. Entonces, y esa información tiene que ver dónde los chavos, dónde fueron, dónde fueron llevados, esta información de que 11 fueron llevados hacia Silva 5, pues también está ahí. En casi todos los mensajes CRFI hay una parte final, o FCA, porque esto pasa después a un sistema que se llama FCA, hay una parte final que dice, necesitamos información. Mañana o dentro de dos días, ponen la fecha, el día 28 o día 30, a las 8 de la mañana se necesita tener una respuesta para esto. No hemos visto ningún documento que refiera a las 8 de la mañana, estas son las respuestas para lo que quedó planteado el día anterior o hace dos días. Pero esos documentos deben existir, porque está todo bien descrito, ¿no? Es un trabajo bien descrito, bien documentado. No es una cosa así y otra no, eso está todo muy bien documentado. Deben existir, necesitamos poder leerlos, necesitamos poder verlos para ver qué información hay. Es muy difícil saber lo que uno no sabe, lo que uno no ha visto, pero es obvio que hay mucha información sobre detalles y aspectos significativos y es obvio que se hicieron otros informes que daban cuenta de lo que se logró y lo que no se logró. Es muy claro, ahí no tenemos ninguna duda. Ahora no sabemos cuáles son esas informaciones, ¿no? Eso es parte. Tuvimos la información, a través de un testigo, que parte de esa documentación había sido movida a otro lugar, informamos al presidente de eso, no ahora, informamos antes, informamos la vez que tuvimos esa información. Él dio la orden, de lo que sabemos, de que se identificara ese lugar y que se definiera por parte de Sedena dónde estaba esa indicación. Sabemos que la respuesta que dio Sedena es que eso no había pasado y que necesitaban saber quién era la fuente de información para poder investigarlo. Esa fue la respuesta. Hemos pedido a la Fiscalía que tiene que haber una declaración del señor Besorio Chón, como secretario de Gobernación, y responsable del SISEN, sobre muchas de las cosas del SISEN. Las cosas que les hemos contado del SISEN, pocas que les hemos podido contar ahora, son cosas que no habíamos sabido hasta ahora. El hecho de que había un agente del SISEN en un lugar donde se dio a cabo la desaparición forzada, no lo sabíamos. Lo sabíamos hace unos meses por un testigo que nos lo contó, nos dio el nombre, nos dio el teléfono. Ya está en manos de la Fiscalía, para que lo busque, para que investigue, para que ver. Es una persona conocida, que sigue trabajando en Iguala. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que decir. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Qué pasó con la participación en torturas? ¿Qué pasó con otra información? Ustedes han visto el documento que antes hemos señalado ahí, que es un documento de Sedena, tiene una cosa por encima que pone SISEN, que parece como si eso se hubiera revisado o chequeado. Bueno, revisó el SISEN toda esa información. ¿Qué informes hizo sobre eso? ¿Dónde están? Eso es parte de lo que se necesita conocer y, obviamente, hay que tomar declaración a estas personas. Ahí está en esta declaración de Carlos Beristain, este integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Solo quedaron dos, él, Carlos Beristain y también Ángela Huitrago. Bueno, pues, con estos señalamientos, primero, de la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional y, segundo, pues, con esta solicitud ya formal que le hace el GIEI como última prácticamente petición a la Fiscalía General de la República de que se cite al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador por el Partido Revolucionario Institucional, siempre ha militado en el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y, pues, se le solicita a la FGR que es fundamental para conocer esta verdad que se cite a este exfuncionario de Enrique Peña Nieto. Abundó acerca de la participación del SISEN en torno a este caso Ayotzinapa un poco antes en esta conferencia que brindó ayer el GIEI para presentar ya lo que es su último informe y prácticamente despedirse del país. Vamos a verlo. Respecto al SISEN, el Centro de Inteligencia en su momento, hoy convertido en CNI, lo que sabemos es que el SISEN hizo un seguimiento completo de las actividades de los chavos. Los chavos tenían, hay informes del SISEN que muestran del seguimiento de diferentes actividades, de sus movilizaciones. Ese día solo hay dos informes. Es raro comparando con los otros informes que hay, ¿no? Pero que muestran cómo se conocía, que llegaban los jóvenes, que eran jóvenes de Ayotzinapa y que entraban a tomar autobuses para la marcha de la masacre, conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Hay un informe del SISEN que no había dado ninguna información sobre eso hasta ahora. Descubrimos que hubo un agente del SISEN, como yo les he señalado antes, en el escenario de Juan N. Álvarez. Es decir, uno de los escenarios donde se dio la desaparición de los jóvenes. Había un agente del SISEN. En su último informe, en su único informe que hemos tenido acceso, el SISEN señala que había un informante, había un agente del SISEN, y dice textualmente, hizo un recorrido a pie en dos ocasiones, pero los policías municipales lo intimidaron, lo amenazaron, obligándole a retirarse del lugar, porque, por lo que de los hechos, se reportó solamente eso y que por su seguridad estaba en imposibilidad de poder cubrir los hechos. Esa es la versión que se nos ha dicho. Un testigo protegido que dio su testimonio al GIEI, contrastamos esa información, un testigo protegido que dio su testimonio al GIEI, identificó a ese agente del SISEN, hasta su nombre, hasta su teléfono, proporcionaremos esos datos hoy mismo a la Fiscalía, que no se retiró por amenazas, que estuvo allá, y que observó lo que se estaba pasando entre el primer ataque y el segundo ataque en la calle Juan N. Álvarez. ¿No es cierto entonces eso? Y también el SISEN ha ocultado su participación en detenciones e interrogatorios. Como saben, y hemos hablado en otra ocasión también, el GIEI pudo, a través de la UEILCA y a través de la COVAG, tener acceso a grabaciones de interrogatorios. En esas grabaciones de interrogatorios aparecen personas conocidas, como ya sabemos y hemos denunciado en otras ocasiones. Entonces, aparece Tomás Cerón, aparece un jefe de Laseido, que está ahora mismo detenido. También aparece un agente del SISEN. Ese agente del SISEN, que nosotros hemos denunciado en varias ocasiones, está identificado, todavía no ha sido detenido. Era una de las consignaciones que la Fiscalía de Omar había puesto en marcha y no se ha llevado a cabo. Carlos Beristain, integrante del GIEI, señala que estas informaciones fueron en su momento entregadas a la Fiscalía y que ayer mismo se entregarían los nuevos datos. Además, habla de cómo testigos protegidos han cooperado y han hablado de esta participación directa del SISEN y por ello se solicita por parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que se cite al ex secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorichon, actual senador del PRI, que vaya a la Fiscalía a declarar todo lo que sabe en torno al caso Ayotzinapa, un trabajo que el GIEI sugiere a México continuar para conocer la verdad de este crimen de Estado. Además, habla, pues sí, de esta voluntad del presidente López Obrador para que el GIEI hiciera su trabajo. Pues señala que al final esta voluntad prácticamente del presidente López Obrador no alcanzó para que las instituciones verdaderamente cooperaran con este grupo de expertos interdisciplinarios. Y pues una lástima que en estas condiciones se vaya el GIEI apuntando una falta de cooperación de parte de las secretarías de Defensa Nacional y Marina, que pues estarían de acuerdo con los señalamientos del GIEI, ocultando informaciones sustanciales para conocer la verdad. Escuchemos. Ha habido dos preguntas sobre la cuestión del presidente. Nosotros hemos señalado dos veces en nuestra presentación y en el informe también que hubo voluntad presidencial para la apertura de archivos. Esa fue una de las condiciones también para poder llegar al país. Si no hay una apertura, si no hay nuevas informaciones, no vamos a poder investigar. Esa fue una condición y eso fue un compromiso inicial. Logramos, con también facilidades y dificultades que no les vamos a contar aquí, el acceso a mucha de esa información, durante muchos meses en condiciones muy difíciles, encontramos esa información. Todo lo que hemos puesto no es que estaba así organizadito y estaba en la mano para ir a recogerlo. No, ha habido que escudriñar muchas cosas para poder tener esas informaciones. Algunas de esas informaciones estaban para tirar a la basura. Estaban en un lugar que iban a ser botadas. Nosotros hemos dicho que no se puede tirar información sobre el caso Ayotzinapa ni sobre otros casos de desaparición y delitos graves como estos. Pero eso muestra una voluntad. Sí, logramos eso, sí. Cuando nosotros hemos tenido, desde hace varios, un año y medio, muchas dificultades en el acceso a la información. Hemos hecho documentos, hemos escrito a Sedena, hemos escrito a Semar. Al final hablamos, tenemos que hablar con el presidente, ¿no? Porque nosotros nos debemos a los familiares, pero aquí hubo un compromiso de una apertura de los archivos. Hemos tenido varias de esas reuniones con el presidente. Le hemos contado todas las cosas. Ayer mismo tuvimos una reunión para contarle parte de lo que les hemos contado a ustedes. Le dimos el informe y le hemos contado las cosas. Hasta ahí. ¿Qué vaya a pasar de aquí en adelante? No sabemos. ¿Cuáles van a ser las respuestas? No sabemos. Pero tiene la información, hubo una apertura inicial y lo que no ha habido después es una respuesta a nuestras demandas. Nosotros hemos demandado, no es posible que no se pueda tener información que sabemos que existe. Se han dado las órdenes. ¿No ha habido un cumplimiento de eso? ¿Qué pasa con eso? ¿No hay consecuencias sobre eso? No sabemos. Eso es parte de lo que tiene que pasar. Pero no somos nosotros los que vamos a poder hacer más en esa dirección. Hasta ahí es donde nosotros hemos hecho y lo que nosotros hemos documentado. Y lo que sí les aseguramos es que toda la información de todas las negativas y todas las cuestiones está en manos del presidente de México siempre. Desde las primeras veces no hemos tenido las cosas esperando para plantearles en una rueda de prensa. No. Las hemos informado antes porque ha sido la forma de trabajo muy cuidadosa y muy comprometida y también muy directa. Nosotros no estamos escondiendo nada ni tratando de bajar al análisis o a la crítica de las cosas. Aquí hay una evidencia y es que esa información no ha sido posible tenerla y llevamos mucho tiempo pidiéndola. Este es el punto final de la petición de esa información. No es la primera vez que la pedimos. La hemos pedido de forma reiterada desde hace varios meses. Esta última declaración de Carlos Beristain, pues apunta que no están haciendo un trabajo de carácter político, sino más bien de carácter técnico investigativo. Y bueno, Ángela Buitrago, la otra participante de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que quedó en este último tramo del GIEI, pues también apuntó ayer que aún faltan nombres de conocerse, que no, por supuesto, esta investigación no queda agotada, sino más bien ya serán las otras autoridades las que tengan que darle continuidad. Escuchemos. Faltan nombres. Sí, se han logrado descubrir varios que están incluso... En el informe no está el nombre completo, están las iniciales o incluso solamente el cargo, pero en el informe y en la petición a la fiscalía, cada una de ellas está identificada. Hay personas que nunca habían salido. Hay personas de instituciones que tienen un alto rango o que tampoco habían sido identificadas, ya están. Y sobre esos supuestos, esto se le entrega a la fiscalía, yo creo que mañana, porque también está la fiscalía en una función fuera de México, y sobre esos elementos es importante pensar que todos estos datos y nuevos nombres son importantes en la investigación. El tema en particular de la información que se pueda dar a la fiscalía, hemos hecho como GIEI más de 200 peticiones probatorias. Vamos, de todos modos, a recoger, y así se lo dijimos al fiscal Rosendo, y obviamente se le entregará a los representantes y a los padres todos los documentos que dejamos como peticiones en la fiscalía para hacerle el seguimiento correspondiente durante este tiempo. Pues se jantará a la Fiscalía General de la República. Entre ayer y hoy se presentarían estas nuevas informaciones ante la FGR para que sea esta instancia la que determine que corresponde. Y sobre los últimos nombres, lo que decía Ángela Buitrago es que también serán entregados y que hasta ahora pues no se conocía que también tendrían alguna participación. Muchos de ellos pues han sido identificados por el propio GIEI como personas que aún están en cargos públicos de relevancia, nombres conocidos de acuerdo con lo que ha dicho, pero por supuesto por el sigilo de esta investigación, pues no los dan a conocer. Además, Carlos Beristain habló de varias contradicciones de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que son posibles observar a través del acceso a diversas documentaciones. Incluso se habla de cómo se ocultó la existencia de ciertas áreas dentro de la Sedena, cambiándoles el concepto de las siglas. Vamos a ver. Un último punto. Tiene que ver con las contradicciones en documentos de Sedena sobre lo que pasó con Julio César Mondragón. Saben que la historia de Julio César Mondragón, el joven normalista que apareció muerto unas horas después, torturado, con múltiples fracturas, sin el rostro. Según un documento de la zona militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec. Hay un documento de la zona militar 35, se lo voy a leer directamente, no lo hemos querido poner porque tiene las fotografías de Julio César Mondragón, las mismas fotografías que se difundieron en las redes, están en ese documento. El documento dice textualmente así, lo voy a leer. Aparecen dos fotografías, dice zona militar 35, estado mayor, GAOI, que es una terminología de un tipo de documentos, GAOI, 27 de septiembre de 2014. Aspecto general del cuerpo sin vida del sexo masculino localizado en las inmediaciones del poblado de Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón. Eso contradice la versión dada hasta ahora sobre la aparición del cuerpo tiempo después. Hay otras dos contradicciones, y con esto termino, sobre los hechos que están desarrollados ampliamente, obviamente, en el informe. Una que tiene que ver que hay un informe del 41 batallón que dice que fueron ellos los que llegaron temprano en la mañana a las ocho y media de la mañana, llegaron a la zona del Andariego, no dice hasta zona de Mexcaltepec, dice a la zona del Andariego, y encontraron el cuerpo de Julio César Mondragón, y relata cómo se hicieron los hechos, qué tipo de policía llegó para hacer la investigación, etcétera. Y hay otro documento del 27 batallón, no del 41 batallón, sino del 27 batallón, que es el que ha sido parte de la versión oficial hasta ahora, que dice que Sedena llegó a las diez y media de la mañana, o sea, dos horas después, y que fue el 27 batallón, y relata otras personas que hicieron el levantamiento del cuerpo. Hay una evidente contradicción en estas dos cuestiones, ¿quién fue? El 41 o el 35, o el 27, y hay un documento de la zona militar 35 que ese cuerpo dice no se encontró, las fotografías corresponden a Julio César, obviamente, al cuerpo de Julio César, no se había encontrado en esa zona de la Andariego en Iguala, sino en lo que les he contado en las inmediaciones de Mezcaltepec. Además de esas contradicciones que narra Carlos Beristain, también Ángela Buitrago se refiere pues a este pues cambio de adscripción o incluso de modificar el significado de las siglas y se refiere también a toda la investigación que tuvieran que hacer en torno al CRFI. Escuchemos. En este caso en particular, Sedena, y por eso hemos insistido tanto en el tema de la negativa con la información de los CRFI, los famosos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que nos pusimos a la tarea de verificar desde cuándo existe el Centro de Fusión de Inteligencia porque nos han negado la existencia de este centro y nos han dicho que sólo empezó a partir del 2015. Pues en sus propios documentos este centro funciona en el 27 Batallón desde marzo con plena actividad del 2014 dirigido por Sedena y desde este punto de vista no solamente han negado insistentemente esto hecho sino que bajo el análisis de sus propios documentos están demostrando las mentiras que están plasmando en estos informes que nos están entregando. Ellos negaban la realización de estos monitoreos pues hemos encontrado por lo menos 16 documentos que hacen la relación de estas comunicaciones tenemos una persona que nos afirma haber estado siguiendo a muchas de estas personas y que sobre estos supuestos los informes y los reportes existen. Se nos respondió que no hay más información y que no se encontró nada más en los archivos. tenemos información de que esos archivos existen y fueron movidos en agosto del 2022 a otro lugar. Una cuarta cuestión en el tema de Sedena es que a raíz de que cada documento tiene identificaciones plenas del lugar de origen lugar de destino pero también de autores hemos pedido que nos identifiquen quienes realizaron esas monitoreos técnicos y Sedena nos ha contestado que es imposible identificar a los miembros que reposan dentro de los mismos documentos de ellos. El otro punto que tendremos que resaltar es que habiendo obtenido documentos por parte de las revisiones que hicimos durante muchos días y durante muchos meses en los diferentes archivos de Sedena encontramos documentos que pasamos directamente con la COVAC y el GIEI a la UEILCA o sea la unidad de la fiscalía la UEILCA pedía que se certificara ese documento y se enviara nuevamente por Sedena y la respuesta de Sedena es que ese documento no existe habiendo sido entregado a la COVAC y a el GIEI El último punto para resaltar en este tema es que efectivamente han negado incluso la existencia de dependencias a unidades militares que son relacionadas con inteligencia y que han tratado de cambiar las definiciones de sus siglas en uno de los documentos aparece en un margen izquierdo CMI que significa Centro Militar de Inteligencia y nos han contestado bajo rúbrica pública que CMI significa es contenido mediático de información está el señalamiento del GIEI a las autoridades particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional por supuesto también señalaron a la CEMAR de ocultar la participación de elementos de esta Secretaría de Marina en los propios interrogatorios incluso en algunas actividades de tortura lo mismo que los agentes del Centro Nacional del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN de la Secretaría 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 de la Secretaría